Yo llevo 15 años viviendo en este piso, casi 16 años. Fui de la primera promoción. A los 5 años nos llamaron a una oficina del Oasis y a todos el mismo día, y bajo amenazas, nos dijeron que la opción de descontar los alquileres desaparecía del contrato y que si no firmábamos en ese momento, perdíamos nuestra casa. Y después de 15 años, ahora estoy a la espera de un contrato que se me acaba en el mes de junio, que al haber estado de baja y de operaciones, me van a pedir la declaración de la renta, no voy a cumplir, aunque haya pagado estos 16 años, y si me quedo, tengo que pagar un montón de depósitos y un incremento de 150 euros más por el morro. No llego a la media que dice CaixaBank de que ganó al año por 50 euros, y entonces decidieron echarme, y decidieron echarme de la manera más burda, que era acusándome de que yo tenía deudas. Fuimos al juicio, el juez se cabreó bastante porque yo presenté todos mis recibos conforme yo tenía todo pagado, he ganado el juicio y el juez condenó a la Caixa a pagar todos los costes de juicio y todo, y a mí me absolvió. Y yo sigo en mi casa, sin contrato, y yo cada mes pago, les hago una transferencia, y así está mi situación. Y están abusando nosotros todo el día, con contrato nuevo, echando a mucha gente, la gente se ha ido a la calle, hay mucha gente mayor que vive con esta ansiedad, hay gente que no cobra ni 800 euros por una pensión, y están teniendo que pagar 600 euros de alquiler, y han subido al alquiler a todo el mundo, de igual la edad, de igual la situación que vives, y estamos así, como colgados. ¡Gracias!